¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. El cabellito gratis y la hada azul ya están disponibles y están gratis en esta experiencia. Hace unos días hablé sobre este cabellito tan bonito de color azul junto con el hada. Y para poder obtener estos accesorios necesitamos cumplir estas tres misiones. La primera es demasiado sencilla, así que te voy a enseñar a obtenerlo, ¿vale? La primera es visitar la casa del árbol de Hashiniko y la segunda es recoger luciérnagas. Y la tercera misión es entregar árboles a este personaje, pero son 50, siendo que es la más tardada de todas, pero es sencilla, ¿ok? Así que vamos a la primera misión, así que sígueme. Solo basta con entrar y automáticamente completamos la primera misión. Ahora tenemos que reunir luciérnagas. Recuerda recolectar tu linterna para poder atrapar las luciérnagas. Son 15, así que vamos allá. ¡Gracias! 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 y miren aquí ya podemos reclamar los dos primeros objetos que es la macetita y el hada vamos a tratar de comprar el hada comprar por cero robux y la maceta me parece que solo está disponible en el juego ahora si vamos por la tercera misión así que sigue mis pasos ok ya estamos dentro para esta misión vamos a tomar las semillas de los árboles plantearlas regarlas y obtener el árbol ese árbol se lo tenemos que entregar perdón a Hashiniko espero que lo esté pronunciando bien y si no con toda la libertad del mundo corríganme vale vamos a obtener una pala y una regadera para poder regar los arbolitos vale así que este lo obtienes aquí con el personaje principal está a un lado aquí me encontré algunos de ustedes les mando un enorme saludo y un enorme abrazo cada uno de ustedes ya saben que me encanta encontrármelos aquí hice una pausa para saludarlos porque ya tenemos la pala ya tenemos la regadera creo que es todo ok voy a saludarlos olim aquí nos tomamos una fotito muy bonita y bueno vamos por las semillas y para las semillas vamos a cavar un poco este árbol y recolecta las semillas aquí debes de ser muy veloz porque pues todos andan en búsqueda de estas semillas y te pueden ganarlas así que ahora vamos a tu parcela tu parcela debe de aparecer con tu nombre ok aparece tu no tu nombre tu imagen de perfil ahí aparece tu parcela miren por ejemplo aquí está la mía así que vamos a cavar vamos a plantar y vamos a regar tenemos que esperar a que crezca el arbolito puedes ir plantando las que tú deseas pero no deben de estar tan cerca así que mientras están esos arbolitos puedes ir a recolectar más semillas listo ahora que nos den una planta tenemos que obtenerla e ir corriendo hasta donde está el personaje principal y dársela recuerda que son 50 así que tienes que jugar mucho este minijuego dentro de la experiencia las primeras misiones son más rápidas la tercera mira aquí quieres entregar tu árbol y listo 1 de 50 te dejo esta misión y si lo termino no te podrías compartir y obtener este accesorio por el tiempo vale así que corre a obtenerlo te dejo el enlace aquí abajito en la descripción sígueme en mis redes sociales regálame una manita arriba nos vemos en el próximo video bye